... ... ...en Villavoz, en el partido de 3 de febrero con José Petrone, que es el presidente de la asociación Morisano Monforte. Una asociación italiana que hace mucho por el partido, por Villavoz en particular. Y estamos con un fondo de una escuela realmente en construcción, pero no es tan así, ¿no es cierto? ¿Qué tal José? Gracias por recibirnos. Bueno, Juan Carlos y a toda la audiencia, quiero agradecer primeramente haber venido a nuestra fiesta y poder contarte un poco lo que es nuestra institución y qué hacemos, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por haber venido. Un gusto para mí. Ustedes que tienen acá, aparte de la asociación italiana que reúne tanta gente tan linda como hoy, ¿qué tienen una escuela acá? ¿Cómo es esto? Esto es así, acá funciona un jardín municipal. Nosotros cedemos el espacio al jardín para que 150 chicos comiencen acá con su primera etapa de educación. Esto es totalmente municipal. Nosotros lo único que hacemos es el mantenimiento y bueno, para que esto todo funcione muy bien. Aparte de eso, tenemos una escuela de italiano para adultos, reconocida por el Consulado General de Italia, donde tenemos 80 alumnos aproximadamente. A los chicos del jardín también se les enseña de 4 y 5 años, ya se les enseña el idioma italiano. O sea que es un avance muy importante para el futuro, ¿no? Exactamente, sí, Juan Carlos. Y aparte de esto, enseñamos en forma gratuita en tres escuelas del partido de San Martín, escuelas públicas. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes van? Nosotros llevamos nuestros profesores y enseñamos ahí en forma gratuita. Esto es una iniciativa del Consulado General de Italia que ha lanzado una prueba piloto para difundir la lengua y la cultura italiana en el territorio de la provincia de Buenos Aires. José, acá estoy viendo una estructura increíble, increíble de hormigón como para hacer una escuela inmensa. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, ahora les voy a contar un poquito la historia de la institución del Centro Manizano Manforte. Bueno, y después vamos a hablar un poco sobre la estructura de este edificio. Esta institución comenzó por allá por el año 1964. Un grupo de inmigrantes italianos venidos de la región Molise, es el sur de Italia. Bueno, en aquellos tiempos añoraban todas sus costumbres y sus tradiciones y se juntaban en casas de familia para poder seguir con esas costumbres y tradiciones. Y bueno, surgió la idea de fundar o hacer una asociación que los pudieran nuclear y que ellos pudieran reunirse y seguir con sus costumbres. Y bueno, fue así que con la buena voluntad de ellos, digamos, con su trabajo, con su esfuerzo, porque debían pensar en su familia y todo, pero así todos dedicaban tiempo para hacer este tipo de asociación. Y fue así que compraron este predio. Y en el año 1966, el 2 de junio, se fundó el Centro Manizano Manforte. Bueno, no voy a nombrar a ellos... Sería muy largo. Sería muy largo. Pero todos han participado. Han participado y bueno, nos han dejado esto que ustedes ven, que Juan Carlos les va a mostrar. ¿Cuál es el plan de esta construcción? Bueno, en principio el plan es que los chicos del jardín pudieran continuar en la escuela primaria aquí. Pero bueno, en el año 2000, todos sabemos 2001 lo que pasó y se frenó todo el proyecto. Pero el proyecto sigue en pie, estamos trabajando. La idea es esa, de que los chicos puedan continuar acá en este edificio que ustedes ven, que está bueno, está a medio terminar. Con el esfuerzo, con estas fiestas que hacemos, con la buena voluntad de muchos colaboradores de la colectividad, estamos avanzando en las obras. Pero bueno, es muy difícil. Bueno, claro, no es fácil en un momento como este, inclusive. Pero bueno, si entre todos colaboramos y hacemos un esfuerzo para que todo esto... Corramos un poquito acá. Para que esto pueda seguir avanzando, ¿no? Y que los chicos tengan su futuro dentro de su barrio, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A eso apuntamos y bueno, apelamos a la buena voluntad de la gente, sobre todo de nuestra colectividad, que tanto aportaron y lo que nosotros no queremos que esto quede trunco. No va a quedar cuando hay tanta buena voluntad. Esto es Marco Polos. Marco Polos, 5.284 de Villa Boch. Estamos casi esquina... Casi esquina José María Boch. O sea que la gente que quiera venir acá, colaborar, conocer esto, pueden hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que inclusive... Hay muchas familias. Hay muchas familias que viven cerca y pasan por la puerta y cuando entran acá se sorprenden de toda esta estructura, porque es una cosa que... ¿Y el futuro parece el futuro inmediato, Petronio? Mira, en el futuro inmediato estamos trabajando en el primer piso del edificio. Tenemos terminadas dos aulas, les voy a mostrar, en esta parte. Y por ahora estamos entrando por una entrada acá provisoria. Pasamos por dentro del aula del jardín y entramos a dos aulas que tenemos terminadas, donde se dan clases de italiano. Y estamos trabajando en el primer piso para terminar la tercera aula, sala de profesores, dirección y baños ahí en el piso este. Estamos cerca entonces. Estamos, no, estamos cerca de terminar, yo creo que tres, cuatro meses más podemos inaugurar el primer piso, que serían tres aulas, y la entrada que está sin terminar, o sea que los alumnos de italiano entrarían por la entrada principal. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una recorrida, estamos haciendo una recorrida ahora y mostrando la parte tan linda que ustedes tienen hecha. Más adelante me tenés que llamar para cuando ya haya más avances. Y a entusiasmar a la gente, a entusiasmar al vecino de Villavos, que tiene semejante estructura acá dedicada a ellos, ni más ni menos, porque el beneficio determinadamente es para el vecino de Villavos. Bueno, yo le quiero agradecer porque de esta forma podemos mostrar, la gente puede ver lo que estamos haciendo en el Centro Molizano-Monforte, y seguramente al ver se arrimarán y podrán a lo mejor darnos una mano. Pero ya nosotros... ¿Hay alguna asociación acá interna de la institución? ¿Alguna? ¿Asociación, o sea, una especie de cooperadora? ¿O hay que venir a la asociación y anotarse y estar dentro de la sociedad? No, no, acá nosotros lo que hacemos son estos eventos en donde la gente se arrima, conoce la institución y bueno, y con esto vamos tratando de avanzar en las obras. Capitalizando la historia. Claro, claro. Todo esto, el esfuerzo que cuesta hacer estos eventos, porque no es tan fácil. No, no, claro que estamos trabajando... Tienen un salón muy lindo, una gente muy linda que está acompañando, y eso es muy importante, ¿no? Tener la gente que te acompaña para ver lo que estamos haciendo. Bueno, podrán ver después que están los chicos jugando acá. No, no, es una familia, es una familia. Es una familia, ¿no? Petrone, gracias, gracias por invitarnos. Y bueno, ahí estaremos recorriendo todo esto. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío y de toda la comisión directiva del Centro Morisano Monforte, porque esto, como recién decía, nos va a permitir que nos conozcan y, bueno, se arrimen a la institución. Me parece muy bien que has buscado el mejor lugar para hacerlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los televidentes. Muchísimas gracias, ¿eh? Por el espacio que me brilla. Le hacemos comentarios, ¿eh? Morisano Monforte, Villavoz, partido de 3 de febrero. Nos estamos esperando para seguir creciendo, creciendo en la educación.